El rodaje de la serie de Sensal Kapimi comenzará pronto, que terminó la primera temporada. Y estará en las pantallas con su segunda temporada en junio. Después de terminar la primera temporada salió la noticia esperada de Ander Chell y Kerem Bursin. En primer lugar la pareja en la entrevista que dieron al salir del gimnasio. No negaron un posible amor entre ellos, como lo hacían siempre en las entrevistas anteriores. Tras salió que fueron a Maldivas juntos, con una foto que sus fans les tomaron y enviaron a la prensa. Ya todo estaba muy claro que comenzaron a compartir publicaciones en sus cuentas de Instagram. Kerem Bursin compartiendo un video en una lancha de motor en el océano, y escribiendo perderse confirmó que estaba teniendo vacaciones. Tras Ander, correspondiendo a Kerem compartió su foto mientras el sol estaba bajando, con bikinis escribió perderse en un sueño. Incluso etiquetó el nombre del hotel en Maldivas, y así confirmó que estaban en Maldivas. Además se notó que la familia de la hermana de Ander Chell, Ganser Chell, fue a Maldivas con ellos, y en la prensa eso se consideró como la reunión familiar. Ya se sabía que la madre de Kerem Bursin y Ander Chell se llevaban muy bien. De las conversaciones en que Ander mencionó a la madre de Kerem, se enteraron de que también Kerem se llevaba bien con la familia de Ander. Todos esperaban la confesión o una foto que podría contarnos todo de la parte de Ander Chell para gritar su amor. Compartieron muchas fotos y vídeos como Ander en la playa en un columpio, Kerem una foto mostrando el cielo, que fue tomada por Ander como que escribieron los dos en los comentarios. En la prensa incluso escribieron que no tenían amor, estaban en Maldivas porque el hotel les había regalado una vacaciones gratuitas. Por fin Kerem compartió una foto de Ander que contaba todo, en que escribió, una hermosa vista, en un hermoso lugar, con una hermosa mujer. Y al regresar de Maldivas a Turquía, les tomaron una foto tomados de la mano. Así que fue confirmado 100% que tenían una relación sentimental, como todos los fans de Senzal Kabimi esperaba desde hace mucho tiempo. Kerem otra vez confirmó con una foto en canoa con Ander, escribiendo, en Océano, solo nosotros dos, perfecto. Ahora en la prensa salieron otras noticias nuevas de la pareja. Dicen que Ander y Kerem realmente no tienen un amor, sin embargo muestran como si tuvieran por la publicidad, y para subir los ratings de las series Senzal Kabimi en la segunda temporada, que bajaron al final de la primera temporada. Dicen que es una estrategia para aumentar la popularidad de la serie para que tenga un éxito en la segunda temporada. Así que la prensa continúa enfocalizando a la famosa pareja. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.